¡Tu puta verga! ¡Chino! ¿Chino? ¿Me cae yo? ¡Puta madre! ¿Y este tío de dónde venía? ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? Ven ¡No! Están ahí, son cuatro Son cuatro, Tim ¡Tú, chino! Ven Ven, chino Chino de cuatro pueblos ¿Me estoy viendo esto? ¡No! ¡No vayas! ¡Pues pía! ¡Y te lo dejes! ¡No vayas! ¡No! ¡Yo me voy! ¡No vayas a ver! ¡Esto tiene un partidoso setor! ¡Eh, le espucho! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No. Cúdame, cúdame. Botégeme, cúdame. Botégeme, cúdame. Muchas gracias. Es que estoy jugando, ¿eh? Toma, toma, te doy una cosa. ¿Vale? Toma, toma. Toma, compañero, toma. Toma, toma. No, no, no te vayas. Espera. ¿Dónde está? Compañero, toma. Compañero, tengo lanzadera. Toma, 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 toma. 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 Eso maté. Toma. Toma, aquí hay una lanzadera. A ver. O si la quieres. O no, pues la cojo yo. No, mátalo, mátalo. Sí, 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 eres el puto amo. Eres un puto amo, compañero. Eres el malita puto amo. Toma. Two in front of you. Ice. Come in. ¡Ah, Dios mío! ¡There's one more! Oh, that was close. There you go, Red Spicky, I'm taking a hangar out. Nice. There's no room in there. I'm gonna head to the room in there. There you go. Take a look around here. We have to jump in here. I'm gonna head around. Gracias por ver el video. 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 Wait, where's my character going? Where are you 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 going? Where you going looking? Where are you going? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!